El diario guatemalteco más leído, prensalibre.com, es producto del trabajo en equipo entre la redacción del medio impreso y la edición en línea, la cual se ha convertido además en la mejor opción comercial para los anunciantes. Tenemos 8.5 millones de páginas vistas, más de 2.6 millones de visitas y los usuarios únicos, que es una estadística muy interesante a nivel de los anunciantes, que nos gustan cada vez más. Estamos superando casi las 900.000 personas. Es importante mencionar que prensalibre.com completa realmente el media mix de inversión que tienen los anunciantes hoy en día, es decir, que hacen que su pauta realmente sea de una forma más integral. Logramos nosotros ese complemento a través de estrategias de comercialización, las cuales los anunciantes logran los objetivos de los anunciantes. Tenemos realmente ya los principales bancos, principales telefonías, agencias de vehículos, comercializadoras, supermercados. Entonces, las categorías más grandes a nivel de publicidad de pauta ya prácticamente están en prensalibre.com y pues estamos realmente iniciando esta travesía que como todos sabemos en internet cambia constantemente, pues Prensa Libre tiene ese gran reto de estar realmente innovando y eso es lo que ofrecemos a nuestros anunciantes. La experiencia de Prensa Libre.com ha dejado huella en la historia del periodismo guatemalteco, ya que se ha posicionado como la página pionera en coberturas que se publican exclusivamente en internet. El periodismo multimedia que hacemos en Prensa Libre lo llevamos haciendo aproximadamente de casi tres años y ha sido una de las mejores experiencias en cuanto al periodismo, ya que cubro casi todas las fuentes y tenemos la ventaja de que cubrimos casi todo tipo de actividades, ya sea políticas o de seguridad o violencia, incluso temas comunitarios los cuales nos han dejado, han marcado alguna pauta y de alguna forma han marcado la agenda modiciosa en el país, prueba de ello de que muchas veces publicamos en la página de internet de Prensa Libre esas que no publica o que no publica antes la radio, le ganamos a la competencia y muchas veces vamos a la par de la competencia que es la radio en Guatemala. En cuanto a redes sociales, que es parte del paquete de multimedia que se maneja en periodismo en internet, en Facebook tenemos cerca de 14 mil seguidores y en Twitter casi 21 mil seguidores los cuales retroalimentan la información que nosotros les damos a través de la página de internet y a través también de las redes sociales. En el año 2011 el grupo Prensa Libre convergerá en una simbiosis que ofrecerá un paquete informativo para su audiencia que incluye internet, periódico impreso y televisión. El grupo Prensa Libre está trabajando en estos días en diversos proyectos que tienen como marco dos eventos importantes del año 2011. Por un lado el 60 aniversario de fundación de Prensa Libre y por el otro las actividades electorales que van a culminar con el relevo en el gobierno de la república. En ese contexto con el propósito de asegurar que Prensa Libre y los medios del grupo continúen en el liderazgo de la información a nivel nacional, pues se han diseñado estrategias tanto para el área de reforzamiento de la edición de papel como la alianza estratégica que es un hecho impostergable en la relación de los medios del grupo. Me estoy refiriendo a Prensa Libre Papel, a Prensa Libre.com, a Guatevisión y al Quesalté con nuestro periódico regional de Quesaltenalmo. Entre estos proyectos decía, es sin duda muy relevante el relacionado con la convergencia de medios, que básicamente consiste en que vamos a tener una interacción muy activa durante todo el día entre los dos medios. Por un lado Guatevisión aprovechando el soporte que le pueda brindar Prensa Libre Papel y Prensa Libre Web. Por el otro Prensa Libre Papel aprovechando los espacios que ocasionalmente se pueden abrir en las pantallas de Guatevisión a efecto de poner al televidente y por supuesto al lector de Prensa Libre en contacto con los hechos que están sucediendo en un momento determinado, con la posibilidad de conocerlos con más detenimiento en la web o en Guatevisión y después recibir al día siguiente el análisis correspondiente con mucha profundidad, con mucha riqueza conceptual en la edición de papel. La tendencia de Prensa Libre es la directriz que medios de otras latitudes han adoptado a nivel mundial para ofrecer mejores productos y mejor información.